Buenos días, buenos días. En esta mañana vamos a poder apreciar una toma del río Houston, donde se divide New York de Brooklyn, o Brooklyn de New York. Vamos a apreciar uno de los puentes, río. Esto es New York, centro de Manhattan. Esto es la parte de la, de Clear Street. De este lado, es Brooklyn. Este puente, Brooklyn Bridge. Gracias por ver el video.